cocinamos a fuego lento bizcocho con nutella y avellanas los ingredientes lo podéis encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvides después de ver el vídeo darle a me gusta suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas lo primero que tenemos que hacer es poner a calentar nuestra olla mientras que vamos haciendo la masa del bizcocho ponemos en un bol los huevos y los batimos muy bien cuando los tengamos los huevos bien batidos añadimos la mantequilla que como estáis viendo yo le he fundido un poco y luego volvemos a batir esto vamos a hacerlo cada vez que pongamos un ingrediente añadimos el azúcar y volvemos a batir de esta manera nuestro bizcocho va a quedar mucho más jugoso este bizcocho como vais a ver tiene muy pocos ingredientes estos ya son los últimos vamos a tamizar la harina y la levadura a mí siempre me gusta tamizarlo y os lo aconsejo cada vez que hagáis un bizcocho tenéis que tamizar la harina y la levadura para que no se quede estas bolitas que no queremos y de esta manera va a quedar nuestro bizcocho mucho más esponjoso ahora vamos a coger y las avellanas las vamos a trocear pero como veis no hace falta que quede trocitos muy pequeños si se queda por la mitad está bien una vez que tengamos todas las avellanas bien troceada ese buen puñadito le añadimos a la masa podéis añadirle otro tipo de frutos secos como por ejemplo almendra le va muy bien y también le va muy bien las nueces pero en este caso yo he querido ponerle avellanas cuando la tengamos puesta por supuesto mezclamos el molde que vayamos a utilizar lo forramos con papel de horno ponemos en un bol la nutella y lo metemos en el microondas aproximadamente un minuto lo que queremos que se quede de esta manera se quede más líquida y así la podamos manejar muchísimo mejor añadimos la mitad de la masa a nuestro molde el molde tenéis que tener cuidado por supuesto que os vaya bien a vuestra olla de cocción lenta dependerá de la medida cada uno también podéis hacer directamente esto dentro de vuestra olla de cocción lenta una vez que tengamos la mitad le vamos a añadir más de la mitad digamos de la nutella que como veis está líquida y así es más manejable ahora le ponemos la otra mitad de la masa del bizcocho que nos quedaba hasta cubrir si no se cubre toda la nutella no pasa nada cuando hayamos añadido la masa que nos quedaba del bizcocho añadimos el resto que nos queda también de la nutella encima y ahora simplemente con un palito vamos a ir haciendo como veis esto dibujo así porque no queremos que se nos quede mezclado del todo simplemente que se vea tanto el chocolate como el bizcocho normal metemos el molde con mucho cuidado porque os recuerdo que tiene que estar caliente y ya lo único que nos queda es tapar con el paño de cocina tapamos con la tapadera ponemos a temperatura alta dos horas y media pasado este tiempo nuestro bizcocho tiene que estar hecho si no mirar pinchamos y el palito tiene que salir limpio a mí me gusta siempre dejarlo enfriar nuestro bizcocho dentro de la olla y si le queda un poquito por hacerse se terminará de hacer sacamos de la olla y desmoldamos y ahora queda lo más importante y es el corte de este delicioso bizcocho tengo que deciros que no tiene por qué ser nutella podéis añadirle la crema de cacao que más os guste seguro seguro va a quedar genial mirar es toda una maravilla yo aconsejo que comáis este bizcocho cuando esté templado que esté super fundido esa nutella vais a ver qué sabor tiene y qué aroma os deja en la cocina cuando estáis haciendo este bizcocho es toda una maravilla espero que disfrutéis de este delicioso bizcocho de nutella y avellanas para los que me preguntáis este es mi otro canal se llama postres fáciles y rápidos y ahí vais a encontrar una gran variedad de postres como por ejemplo tartas y pasteles como esta de queso y membrillo o esta deliciosa mousse de fresa o esta fácil tarta de chocolate o esta de fresa y yogur riquísimos bizcochos como no también vamos a hacer galletas y no puede faltar las cheese cakes como esta de chocolate y por supuesto postres tradicionales como este arroz con leche y este flan postres de hojaldre mermeladas caseras deliciosos brownie y no puede faltar paletas y helados caseros como este de fresa o estas paletas de mora o la tradicional contesa mmmm recuerda para endulzarte la vida postres fáciles y rápidos ahora mismo está saliendo en la parte de arriba el enlace que os llevará directamente al canal o también lo podéis encontrar en la cajita de información aquí tenéis los ingredientes para poder hacer este bizcocho de nutella y avellana si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tienes en la cajita de información los enlaces 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 los